Muy bueno el balance, nosotros tenemos 9 categorías, las que estamos compitiendo en la federación, de las cuales la primera, la semana que viene Camilo Candal y Fran Mellino van a jugar la final contra Bernal, el miércoles que viene están invitados, a las 20 horas acá, y posterior a ese, el jueves, se va a jugar la segunda final, porque es un ida y vuelta, se va a jugar en Bernal, y ahí va a salir el que llega a la categoría máxima de la paleta, el ELEC. Bueno, en las otras zonas, ahora estamos viendo primera B, que nosotros competimos en 4 categorías, hay dos parejas que clasifican para la semana que viene, ya para todos los cruces, entre la semana que viene y la otra, se hacen todas las finales de la federación, ya termina el campeonato. La categoría de segunda no clasificó por diferencia de puntos, no llegó, y tenemos tres terceras, de las tres terceras llegó una a los cruces, o sea a las semifinales. Dentro de todo, es muy loable la labor de los chicos, muy lindo, la verdad que muy bueno este semestre. Así que bueno, vamos por más, vamos a ver qué pasa. Bueno, en el comienzo de este torneo metropolitano, recuerdo que hicimos una nota y te dije, ¿te animas a dar alguna pareja que pueda destacar? Vos me dijiste, en estos torneos es muy complicado, que bueno, que todas las parejas se puedan meter, porque es un nivel muy alto. Y bueno, vos ahora me marcás que el balance es muy positivo, debido a que tienen en casi todas las categorías finales. Muy positivo, a mí me sorprendió la pareja de tercera, de Brunito Candal y de Valentín Hernández, que solamente perdieron un solo cotejo, de que diputaron, y ahora van a los cruces con muchas posibilidades, la verdad que tienen muchas posibilidades de poder ascender en la categoría, sinceramente. Y bueno, y la pareja de Fran y Camilo también, me sorprendieron, pero muy bien. Ojalá vamos a disfrutar, aunque no se pueda ascender, pero vamos a disfrutar de la pareja, porque van a dejar todo en la cancha, tanto aquí como seguramente en Bernal. Así que quedan todos invitados y bueno, vamos a disfrutar, disfrutemos de todo esto, que es muy lindo.